Desde el gobierno, señores, quieren callar un tema, y es el caso del Intran, por el cual está en licencia, porque todavía no ha sido destituido o no ha renunciado formalmente, Hugo Veras, que yo recuerde, ¿no? No sé si ustedes me pueden corregir. Está de licencia todavía, ¿no? Hugo Veras, señores, recordemos que tuvo que irse del Intran por el escándalo con el contrato de Transcor Latam para modernizar la red semafórica en el Gran Santo Domingo. Eso le trajo muchísimos problemas, muchísimas defensas, entre ellas una demanda por difamación e injuria por el hombre que destapó el caso, Carlos Zavala, que encontró muy poca resonancia de los medios grandes y de los periodistas establecidos de investigación, y aquí hablamos del tema, y también logró ser entrevistado en un par de plataformas como Acento y también en Somos Pueblo. Bueno, fue demandado por difamación e injuria Hugo Veras porque él dio, mismo Hugo Veras, siendo director del Intran, da una rueda de prensa diciendo que el señor Carlos Zavala es un delincuente y que tenía una rumba de papeles diciendo, miren, aquí están todas las pruebas, y en su debido momento, ya ahí fue que uno hace mierda, en su debido momento las voy a presentar. Cuando me den mi gana. Cuando me den mi maldita gana. Sí. Una rueda de prensa, dicho sea de paso, donde no acepto preguntas. Miren el espíritu democrático de un funcionario. Y de transparencia. Y de transparencia de un funcionario, ¿no? De tal categoría. El punto es, señores, que vamos al tema de cuando se da la demanda y el primer paso que queda en manos del Ministerio Público, que es el tema de la conciliación, ¿no? Pues se presenta en un juzgado al tema de la conciliación. Pues asiste en la parte demandante, el señor Carlos Zavala, y como también salió en medios, en algunos medios de prensa, porque no fue en todos, y aquí lo reseñamos también, el señor Hugo Veras no fue a esa primera conciliación porque tenía la enfermedad aquella, el patógeno. Sí. Muy conveniente. Muy conveniente. Aquí tuvimos inclusive un análisis donde dijimos, oh, ¿a quién responde Hugo Veras políticamente? A Carolina Mejía, por ende a los Mejías, por ende yo me imagino, y lo dije aquella vez, a Don Hipólito Mejía, decirle a Hugo Veras, muchachos, tranquilos. Tú estás asustado por eso. No vaya nada. No vaya nada. Te dio esa vaina. ¿Qué tú quieres que te dé? Manda, manda eso. Yo hablo con Avenida de la Obría. Le mandó dos por dos. Esa gripe se quita con esto, le mandó un chingue por dos. El tema, señores. Yo imagino a Hipólito riéndose de Hugo Veras, y Hugo Veras ahí, todo sudando, y digo, un poquito por Dios. Mira, muchachos. Tú eres amigo mío. Eso es algo. Te saqué del lío, principalmente, le manden a tu ja, tranquilos, te van a someter y tú vas a estar llorando ahora, y que es pura difamación. Sí. Es bueno tener un amigo con Hipólito. Hipólito resuelve. Es amigo de los amigos. Amigo de los amigos, de verdad. Si no pregunto, le pepego. En la mala y en la buena. Señores, entonces, el tema interesante se da en la segunda fecha de conciliación. ¿Qué pasa? Que para la fecha de conciliación número dos, ya no hay una excusa de parte de Hugo Veras. No, no. La excusa viene, para mí, increíblemente, señores, y esto que yo tengo es de primera mano. ¿Esta es la primicia, no? Si, si, esto es de primera mano. La excusa fue de los fiscales. ¿Cómo así? ¿Qué dijeron? Se enferman los fiscales. Que tenían un embargo. ¿Cómo así? En esa misma fecha. Ellos. O sea, no había más fiscales. Que tenían un embargo. No había más fiscales. En esa misma fecha, y que no podían asistir. No se podía dar en todo, no se podía dar la fecha de conciliación. Mira, pero eso no salió en ninguna. Eso no salió en ningún medio. Sí salió cuando se enfermó Hugo. Cuando enfermó Hugo. Pero esto que estoy diciendo, que es más grave, no se habló, de eso no se habló. Bueno, ¿qué hicieron los abogados del señor Zavala? Pues ellos fueron. Ellos fueron a la audiencia. Fueron el día pautado. Fueron el día pautado. Aunque se pospuso. Y estaban los fiscales. Estaban los regiados. Estaban los fiscales. Estaban ahí. Estaban los fiscales. ¿Y qué pasó? Pero ustedes no tenían un embargo, una vaina. No, es que se suspendió y María estaba lavando y se acabó el jabón. ¿Y qué fecha le dieron? Y lo interesante de Mario Herrera, José Maracayo, es que no hay fecha. Ok, vamos a hacer el recuento. Espérate, espérate, espérate. Ya va, ya va. Para la reunión pospuesta. No le pusieron fecha. Vamos a hacer el recuento. Primera fecha de la situación para la conciliación de las partes. Hugo se enferma. Sí. Segunda fecha. La posponen porque hay otro trabajo. Los fiscales tienen otra cosa que hacer. Ese mismo día. Y ahora no hay fecha. Sí, no, pero la, ok. España es boba. Sí, no, pero ok, ok. Me pregunto yo. Dios mío. Me pregunto yo. Dios mío. ¿Cómo es posible que a mí me pospongan un evento sin darme fecha? Porque lo natural es que me den una fecha. O sea, tú no me puedes posponer. Ah, está pospuesto así para cuándo. Porque una posposición es de una fecha a otra. No de una fecha a la nada. Se supone que debieron darle una fecha. Ah, no, miren, nosotros no podemos, este viernes, porque tenemos un pasadero bailable en otro sitio. ¿Verdad? Ven el próximo viernes. O ven el próximo enero. O ven el 2027. Algo tienen que decirle. No le pusieron fecha. No hay fecha, Mario. No, entonces, ahora, entonces, ok. Viene mi otro platicamiento. ¿Y qué hizo Carlos Zavala? Porque yo no lo he visto en ningún medio denunciando eso. Entonces, lo que te digo es, mira. No sé, pero yo no sé qué hizo Carlos Zavala, Mario. De verdad, yo no tengo idea de lo que hizo Carlos Zavala. Ahora, 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 de que no hay fecha, Mario. No. No hay fecha. Hay que llamarlo, porque tu fuente, tu fuente, eh, debió, eh, debió tratar de recopilar otro tipo, más información, pero vámonos a la... Pero es que ese es toda la información, Mario. Pero vámonos directo. No, porque, está bien. Yo no digo toda la información, porque es la información concisa de lo que pasó, ¿verdad? Ahora, el resto de la información es que da el propio Zavala. Vamos a entrevistarlo, vamos a llamarlo, entonces. Porque yo te digo algo a ti. Si soy yo, si soy yo, que demando por difamación y injuria, que en todos los medios de comunicación salió ese tipo diciendo que yo soy delincuente, porque tú acabas de decirlo aquí, señalarlo, que Hugo Veras hizo una rueda de prensa y con el poder que le embestía la posición de director del Intran, ¿verdad? Y entrar en su gobierno... Lo acusó de estafar al Estado Dominicano. Exactamente. Él convocó a todos los medios y estaban ahí en esa mesa, todos los medios. Y él no le permitió, sin ninguna otra pregunta, solamente escucharlo a él, decirle delincuente y estafador a Zavala. Y si yo le mando por eso en difamación y injuria, y el gobierno se presta para tapar eso ahí, y el gobierno directamente, porque no hay forma que no sea el gobierno. Y si son los fiscales que están haciendo, son fiscales corruptos que están haciendo esa vaina. Si son ellos que están mal, no dieron fecha. Tienen que investigar esos fiscales porque esos fiscales suspenden esa reunión de conciliación y no le dan fecha. Entonces, hay que ver si eso es incontubernio con los abogados de él, o si Zavala ya transó con Hugo fuera de la conciliación, porque puede ser. Que Zavala dijo, no, lo que pasa es que la conciliación se canceló. Y yo hablé por fuera, el mayor por teléfono me dio curso y yo lo dejé hasta ahí. Que no diga eso. Y si no es así, me extraña por qué no están los medios denunciando eso. Porque yo salgo automáticamente, y hago un media tour, y voy a los canales de YouTube, me reciben. Vamos para los canales de YouTube, y vamos a ponerlo en las redes sociales, y vamos para cualquier programa de televisión que me reciba. Yo fui a mi fecha de conciliación, el señor no apareció, los fiscales me barajaron eso y no me pusieron fecha. Están protegiendo a Hugo para que no prospere mi caso, mi queridiamiento en contra de él por difamación. Él tiene que salir a los medios a denunciar eso. Porque aquí hay un evidente entramado de protección con Hugo. Pero por lo menos de ahí hay un regreso de gente presa, por Dios. Presa. Y a Hugo lo mandan para su casa. Vamos a llamarlo para entrevistarlo. A Hugo lo mandan para su casa, a Chilin, que él está en su programa de radio yendo todos los días. Hablar de carro, origo, otra vez. Indignante eso. Yo me topé con la radio, cambiando, y me encuentro... Hugo, en su programa de radio como que no ha pasado nada, señor. No, pero que en su mundo no ha pasado nada. Él se formó a su casa, Chilin, tranquilo. Y hablando, no, porque ahora los carros, hablando su pendeja otra vez en la radio. Ahora, él no coge llamadas, pone a los otros... Son los otros que tratúen con el público para no arriesgarse, a que le den un ramillazo y coge mucho whatsapp. Me imagino yo los audios que le mandarán, que ellos lo desechan. Entonces, tú tienes esa situación y lo que queda en la prensa es que a Hugo lo secrellaron, que él no fue porque se enfermó, que él dijo que Zavala era un delincuente, pero Zavala no se queda tranquilo. No, Zavala tiene que tener una explicación de esto. O él se va a dejar meter otra vez al medio, porque al final, esa carrera ya fue un pataleo. Fue un pataleo, y ya. Él tiene que salir a los medios de comunicación a denunciar eso, porque yo no doy seguimiento. Y si él no se transó con Hugo, entonces, que me revise el abogado que él tiene. Me revise su abogado. Ahora, Miriam Germán, ¿qué pinta en todo esto? El Ministerio Público Independiente. Porque los fiscales son... Responde a Miriam Germán. El Ministerio Público lo que debe hacer, luego de este corte que estamos haciendo, es desmentirnos. Pero con pruebas, ¿no? Desmentirnos y decirnos, miren, eso no fue así. Se dio la reunión, tiene fecha. Mira esa fuente a usted, le está fallando y se dio fecha. Claro, porque es un claro abuso de poder. Que me desmienta, o sea, que me desmienta. Ustedes están invitados a que lo hagan, porque uno aquí rectifica sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, te repito Mario, te repito Maracayo, que hasta ahora mismo no hay fecha. Es un claro abuso de poder y una clara... Está clarísimo, ¿no? Ingerencia, influencia del equipo que protege a Hugo Vera, ya sobre el Ministerio Público. Ten cuidado Maracayo que tú dices, que la ley del DNI está ahí, propuesta, es lo que hace hoy viene. Está vigente esa madre. Están muy presos los tres, por lo tanto nos pendejas. Pasen los celulares para ver la evidencia que les mandaron. Si no, tres años presos a la gente. Fíjate todo lo que está pasando ahora. Así mismo. Hasta por unas pancatas se llevaron a la gente presa. Y eso es una presión también, Ingerencia, para que no salgan ese tipo de denuncia. Entonces yo digo a Zavala, Carlos Zavala, sal a los medios a denunciar eso. Sal porque al final, quien se bajó de él. Porque aquí, ¿qué está haciendo Hipólito y Carolina y Hugo? Estudiendo su poder político para defenderse. Estudiendo su fuerza, sus herramientas para defenderse. Hugo está chilling en su casa, tranquilo. El que tiene varios millones, él abajo. Y la denuncia pública de que es un delincuente, un estafador. Él sabrá si lo deja así. Si no le da seguimiento a esto. Porque si a mí no me lo acepta el Ministerio Público, que es un proceso protocolar para ir a las instancias. Hay que entender esto. Cuando usted querella por difamación y júria ante el Ministerio Público, ese es un procedimiento protocolar. Donde te llaman, el Ministerio Público te llama a una reunión de conciliación. Eso es antes de ir a la justicia. Para tú no someterte a la burocracia de justicia, de que lo conozcan jueves, de que te pongan fechas, de que haya una acusación, una defensa, de que empezar a debilitar. Antes de ese proceso burocrático, que implica haya sanciones penales o civiles, te dicen, bueno, antes de eso, vámonos a una mesa de conciliación. Y cuando viene a ver, sus diferencias se las dirimen aquí, se ven las caras y se ponen de acuerdo. Si no, procedemos con lo legal. ¿Qué están haciendo? Están barajando eso ahora, en el Ministerio Público. Eso es el Poder Ejecutivo. Eso es el gobierno. ¿Me entiendes? Sin ir a la instancia del Poder Judicial, sin ir a la justicia. Entonces, Zavala no se puede permitir, se supone, el dejarse a Marianaí, que agota ese proceso. Y si no le dan curso, ve a los medios de comunicación. Ve a los medios de comunicación. Ve a los medios de comunicación para que tú puedas elevar eso a una instancia judicial, para que un juez conozca tu caso. Mientras tanto, mañana va a haber grabación. Voy a inventarme una excusa, señores. ¿Qué me invento? Tú. No voy a estar en una diligencia. No sé dónde. Que me sustituya el charro bachatero. Me sustituya Johanna. Te damos licencia. Tienes licencia. Y lo más te quita el perdón. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.